Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer una receta súper deliciosa y súper fácil. Recuérdense que de primero antes de cocinar siempre nos tenemos que lavar muy bien las manitas, que salga mucha espuma, chicos. También necesitamos un delantal. El día de hoy vamos a cocinar un brownie. Para esto vamos a necesitar harina, azúcar, agua, aceite, esencia de vainilla, cocoa o chocolate en polvo, cucharadas medidoras, un tenedor y un bol o una dulcerita para que se pueda meter al microondas. También pueden usar una taza que tengan en casita. Bueno, lo primero es que vamos a echar seis cucharaditas de harina. Uno, dos, tres, cuatro, Cinco Y seis Luego vamos a necesitar dos cucharaditas de azúcar. Uno Y dos Luego tres cucharaditas de agua. Uno Dos Y tres Y tres cucharaditas de aceite. Yo ya lo medí, por eso lo voy a echar directo desde la dulcerita. Después vamos a necesitar tres cucharaditas de cocoa en polvo. Uno Y por último, un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. Recuerden, chicos, que es muy importante cocinar con un adulto presente. Luego vamos a agarrar nuestro tenedor y lo vamos a remover muy bien hasta que no queden grumos o pelotitas de harina. Uno Y cuando ya esté muy bien revuelto, lo vamos a meter un minuto al microondas. Pidele ayuda a mami y a papi. Ahora que ya lo sacamos del microondas, está listo nuestro brownie. Y nos queda súper delicioso y le podemos agregar una bola de helado que tengamos en casita. Yo tengo el helado de vainilla, entonces le voy a echar un poquito. Y va a quedar súper delicioso. Miren cómo quedó, chicos. Es un brownie súper fácil y muy rápido de hacer. Espero que se lo disfruten en casita. Adiós.